Pocas unidades de los denominados carretones en Puerto del Triunfo están laborando desde el pasado 20 de septiembre y es que los motoristas de este medio de transporte aseguran que la municipalidad ha establecido un nuevo impuesto. Él empezó diciendo que los iba a cobrar un dólar, ¿verdad?, por la entrada al malecón, por el día. Después, cuando tuvimos la reunión con él, los llegó con un documento diciendo que si nosotros le pagamos un impuesto porque iba a llegar a un acuerdo que él llevaba el libro cuando teníamos que pagar el impuesto porque nosotros teníamos un negocio que era el de transportar a las personas hacia el malecón. De ahí, pues, como un compañero, acuerden que uno se molesta cuando le quieren quitar su cuma de trabajo. Un compañero le salió algo enojadito ahí y le dijo, mire, a mí no me estás amenazando, le dijo. Yo lo que puedo hacer es llamarlos de tránsito y que se lleven todas esas unidades, dijo. Según detallaron los motoristas, el decomiso de las tarjetas de circulación por laborar como transporte interno ya se ha hecho efectivo. Me han afectado ahí porque en la próxima me van a quitar el carretón. Entonces, ando con temor, ¿verdad?, que me lo quite y ya quedo sin salario, sin sustento a la familia. ¿Verdad?, ya mi familia son seis personas las que yo estoy, y también estoy pagando mi casa, ¿verdad?, con 100 dólares afuera de recibos de agua y luz, ¿verdad? Yo ando un poco, como dicen, afligido. Dentro de este ambiente entre los transportistas y la comuna, los más afectados son los habitantes del municipio, ya que muchos carretoneros han optado por guardar las unidades. Fíjense que el asunto es que, como nosotros estamos acostumbrados a ello, ¿verdad?, porque yo sé que es una clase trabajadora, pues, no andan delinqueando ni nada por el estilo. Por ejemplo, en el caso mío, tengo 65 años y yo quiero llevar un quintal de amarillas a mi casa, no puede. Ellos me ayudan y me lo llevan, pues, por un precio simbólico. Los transportistas reconocen que no cuentan con el permiso para elaborar como transporte de personas, pero manifiestan que están dispuestos a entablar una mesa de diálogo con el nuevo edil para que se les conceda el mismo. Informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.